El Chaco Avanza. Su historia, su trabajo, su desarrollo. Del Chaco para todo el Paraguay y el mundo. El Chaco Avanza. El Chaco Avanza. Una historia muy, pero muy importante del Chaco. Y tal vez hay muchos detalles que ustedes no conocen. Y por eso es que queremos hacer esta serie especial. Nos hemos venido hasta acá, hasta Bangkok. Y estamos con el señor Don Gustav. ¿Cómo está, señor Don Gustav? Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muy bien estoy. Bueno, estamos muy contentos por que queremos contar la historia de Bangkok. Tal vez muchas personas no saben, pero esta historia nació en el Chaco también, se podemos decir, ¿verdad? Y aquí estamos a través de su persona, que fue uno de los gestores, que inició hace muchos, pero muchos años. Quiero que comencemos esta historia contándonos un poquito, referente cómo es que nace la idea, ¿verdad? Cómo es que se comienza a gestar todo esto para que Bangkok comience a ser lo que es hoy. Bueno, en realidad, la historia es bastante extensa, bastante larga. Si queremos empezar desde el vamos, debemos decir que la historia de Bangkok empieza en 1927, con la llegada del primer grupo de meonitas en el Chaco Paraguacho, que fue el grupo de la colonia menos, la cooperativa hoy es Chortizer. Y tres años más tarde, llega el otro grupo, el segundo grupo proveniente de Rusia, que es la colonia Fernheim, y la cooperativa Fernheim, que se fundó en el 1930. Y posteriormente, en el 47, la colonia y cooperativa Neulat. Esos son los tres grupos del Chaco Central, los primeros grupos que llegaron acá. Entonces, el Chaco es un desafío permanente, y lo fue siempre desde donde inició un gran desafío. Porque los primeros 20 años de la vida de los colonos, desde el 27 al 47, fue una lucha de subsistencia. Entonces, la necesidad también siempre lleva a las personas a la creatividad. Es así. Y había muchas necesidades en este momento. Tenían que buscar la forma de vivir en el Chaco, porque no tenían herramientas, no existían caminos, no había nada. Tenían que empezar desde el cero, tenían que hacer caminos, tenían que ir a sus casas. Eran familias numerosas, que llegaron, 1,257 personas que llegaron ahí, y se distribuyeron en 14 aldeas, tenían que organizarse, compraron 55,000 hectáreas de tierra, y ahí pájaro o comer o morir. Sea que. Significa que acá se fueron, acá estamos, acá nos llevó, llevó Dios Todopoderoso, y ese es el mandato de construir el Chaco. En aquel momento, cuando se escribió el privilegio 514, cuando llegó la primera expedición, en el año 1921, en abril-mayo, en el Chaco, era un lindo Chaco, muy verde, y le gustó muchísimo. Venían de Canadá, de menos de 40 grados, y acá más de 40 grados, un lindo clima, y en mayo tenemos un clima muy templado, ahí tenemos por los 20 grados, mucha lluvia, le gustó. Entonces, ellos se comprometieron a desarrollar el Chaco, en contra de varios compromisos, que hicieron que, no, ir al servicio militar obligatorio, administración propia de sus colonias, educación propia, el idioma alemán, libertad de culto, de profesar su fe, fueron las condiciones, exigencias que nos contempla, el privilegio 514, hasta hoy en día, todavía no se levantó. Y contra eso, este grupo, se comprometió, a construir, a desarrollar el Chaco. Y para el país Paraguay, era un paso, geopolíticamente, muy importante. Lo que no sabían los planitas, que ellos se escaparon, de las guerras de Rusia, de las revoluciones, estaban cansados, no querían saber nada, nuestro grupo, ya en 1874, a Canadá, 54 años en Canadá, ahí vino la primera guerra mundial, otra vez estaban amenazados, de entrar en el servicio militar, obligatorio, etcétera, etcétera. Entonces, querían un lugar tranquilo, donde podrían tener su vida. Hicieron al Chaco, y después de tres años, en el 32, o después de cinco años, estalló la guerra del Chaco, se asustaron. En el mundo, en un mundo del Chaco, donde no había gente, entraron a la guerra, una locura. De los que estaban huyendo, tuvieron que comenzar ahí. Así fue. Bueno, entonces, ellos estuvieron ahí, aguantaron los tres años de guerra, eran muy importantes, para el ejército paraguayo, apoyaron en logística, en comida, le vendían, porotos, sandía, sorgo para los caballos, de los militares, etcétera. Fue el único ingreso, y también empezó el negocio, y de cierta manera, también nos vino muy bien, en ese sentido, porque también tenía un poquito de ingreso, aparte, de los doscientos, cuatrocientos, cuatrocientos, quinhentos kilos de algodón, que se producía, para la gente que pueda vivir. Bueno, ahí nace la historia, y en esas necesidades, se viene avanzando, como ya había dicho, en 1940, empieza una nueva etapa, donde ingresan, los primeros tractores, viene un poquito más, vida, y la gente se adaptó al clima, el clima fue muy difícil, atrás de eso, arrasó al diez por ciento de la población, fallecieron por la tipo de idea, y por los cambios climáticos, así que pasaron una vida muy difícil, y en este evento, de esa manera, se empezó a construir, de a poco, colonias, asociaciones, en nuestro caso, después cooperativas, paulatinamente se desarrollaron, y las necesidades, como ya había dicho, siempre fue en múltiples, tuvieron que construir, su primer hospital, en el 47, porque los primeros veinte años, prácticamente, casi no había hospital, en el Chaco, el que vivía, vivía, el que moría, moría, mando las hijas, por ley natural, entonces, empezaron a construir, escuelas, desde un primer año, y así, escuelas primarias, hasta ahí no más, y se construyó, la primera industria, de esencia de palo santo, de esencia de quebracho, un alcerradero, una carnicería, el primer frigorífico, bajo el árbol, hay fotos del árbol, donde nació frigo shorty, y todas estas historias, sucedieron, y así, se fueron avanzando, y a medida que se fueron creciendo, se iban comprando más terreno, extendiendo cada día más, se fueron en el 52, a colonia 10, en el 47, se compró 117 mil hectáreas, donde hoy es la colonia para todo, en el 54, se compró lo que es hoy, la colonia Lolita, y así, sus realmente, empezaron a crecer, y a extenderse, y cada día, a avanzar. con el tiempo, se fortaleció la cooperativa, tuvo un departamento de crédito, que apoyaba, también los viajes, ya habían financiado, a través de créditos, porque había mucha gente pobre, en nuestro caso, 70% de la población, de las cooperativas, eran pobres, hay algún punto importante, todo el mundo piensa, que vinieron con mucho dinero, pero no fue así. No, nada que ver, te digo, el 70, 80% prestó el dinero, para pagar pasajes de Canadá, a Paraguay, y no tuvo para volverse, y te digo más, casi todos los que tenían, pasas de Paraguay, volvieron de Puerto Casado, de vuelta, 380 personas, volvieron de vuelta, nunca pisaron, porque no aguantaron, un año y seis meses, en estas penurias, ahí en Puerto Casado, donde fallecían, de tipo de idea, entonces, no había forma, no había forma, no tenían plata, pobres vinieron, pobres, y que tanto privilegio, tenemos, nada que ver, nosotros tuvimos, una excepción, por 10 años, no pagábamos, impuestos sobre los, implementos de agriculturas, que importábamos, punto, esa fue la única, preferencia, que el gobierno paraguayo, nos dio, ningún privilegio, aparte de eso, esos que vinieron con dinero, eso no, todo, bajo el lema, del antiguo testamento, que fue el mandato, bajo el sudor, de tu frente, vas a ganar tu pan de caldo, sin más. El Chaco Avanza, Petro Parcara ya te espera, con su buena atención de siempre, venta de combustible, lubricantes varios, gas GLP, y todo tipo de productos, para el área automotriz, ofreciendo también, la distribución de gasoil, en todo el Chaco paraguayo, además, Petro Parcara ya te ofrece, una gran variedad de alimentos, de la canasta familiar, carnes embutidos frescos, y más, visítanos en avenida Hindenburg, esquina Carayá, de lunes a viernes, de 5 a 20 horas, y sábados, de 5 a 14 horas, Petro Parcara ya, estamos para servirle, Cooperativa Fennheim, en el supermercado Neuland, realizas tus compras con comodidad, encontrando la mayor variedad, en productos de la canasta familiar, y no solo eso, también calidad en zapatos, ropas, juguetes, electrodomésticos, artículos para el hogar, y mucho más, todo lo que buscas, en un solo lugar, porque Supermercado Neuland, piensa en tu familia. El Chaco de Habana, Hoy vamos al Chaco y vemos esas hermosas carreteras, pero en ese momento había que pensar cuánto tiempo se duraba para llegar de un lugar a otro. No había caminos, no había nada. O sea, era impresionante. Hoy tienes ahí fácilmente 4.500 kilómetros de camino que las cooperativas construyen y mantienen. Las primeras rutas asfaltadas llegaron ahora. Ustedes saben muy bien, ahora los últimos 5 o 6 años practican todavía una tranchaca asfaltada desde el 82, pero hasta ahí ni eso. Entonces, esos todos son temas que el gobierno nos dio siempre seguridad. Eso valoramos muchísimo, pero camino de infraestructura no había. Y tenemos varios problemas todavía con la infraestructura, pero ese es otro tema. Bueno, volviendo al tema del banco, a la necesidad. Siempre hubo una necesidad del dinero que faltaba, ¿viste? Que para desarrollar una zona, para desarrollar a las cooperativas y las personas, muchos de ellos que no tienen plata necesitan crédito. Claro. Entonces, fue así que hace años estaban ya discutiendo una, una, cómo, cómo podían organizar para que tengan dinero, un fondo. Tuvimos un fondo, tuvimos un fondo del MCC en su momento, en los años 40, 50, pero fueron todos gotas sobre las necesidades, o sea que en menor proporción. Eso fue un millón de dólares para las tres cooperativas. Ayudó, ayudó muchísimo para iniciar muchas cosas, para importar imprimientos agrícolas, atracción, cabalgar y eso, pero no fue que satisfició todas las necesidades. Y eso siguió ahí. Y ya desde los años 80, 90, se estaban ya empezando a discutir en la federación. La federación se fundó en el año 1975, recuperó el 23 de agosto. Y ahí se juntan 19 cooperativas para, en la federación para fortalecer los lazos, para defenderse ante las amenazas y por supuesto también para dialogar con el gobierno, defender los intereses del sector productivo y ahí inició. Y la federación siempre jugó un rol importante en los inicios, quizás menos, pero después a partir de los años 2000, 2005 ya empezó a tomar más protagonismo. Y la federación tuvo que buscar desancar esos problemas, esas necesidades que tienen las capacidades sociales, económicos, financieros, políticos, de seguridad, etc. Entonces, la federación es que trabajó ya desde un inicio, yo creo que habrá sido en los años 95, 98, donde ya se trabajó sobre el tema de fundar un banco conjuntamente entre cooperativas de ahorro y crédito en la CREICOP, que hasta hoy existe. Se discutió ese tema, pero no tomó mucho impulso. Cuando yo asumo la presidencia en FECOP en el 2002, volvimos a tocar nuevamente ese tema porque había una necesidad, no había dinero en plaza y los bancos no prestaron al sector productivo. Sí, comercial y otra cosa, pero no era así que había en plaza. Entonces, empezamos a negociar con la central de cooperativas de ahorro y crédito, CENCOPAN, y negociamos un millón y medio de dólares para prestar a través de la federación a las cooperativas de producción. Porque, ¿qué pasaba? Siempre cuando había cosecha, había un faltante de dinero. Y siempre cuando había una siembra, había un faltante de dinero. Entonces, queríamos intercambiar ese dinero que era ocioso en las cooperativas de ahorro y crédito. Pero, era complicado y se empezó a crear una figura. Al final y a cabo, yo estuve viajando bastante. En ese momento también conocí a Asia-América. En Asia-América buscamos también, encontrarnos con otras cooperativas. En Canadá, en Quebec, por ejemplo, vimos un sistema de combustibles muy interesante que ellos habían conseguido. Fui a Alemania con la DGRB. Vimos que las cooperativas alemanas habían conseguido el Deutsche Bank y el Banco Comercial de Alemania. Los bancos vinieron a visitar. Y ahí crecieron las ideas. Si otros países lo pueden hacer, ¿por qué nosotros también no vamos a poder? Ahora, en Alemania es muy fuerte este modelo, ¿correcto? Fuerte. Alemania es el país más cooperativizado en el mundo, según siempre se dice, y Paraguay es el segundo más cooperativizado. ¿Se sabía eso? Wow. Entonces, esa cooperativización, esos grupos de centrales y federaciones, trabajó mucho en la capacitación, en la concientización del movimiento cooperativo. Y las cooperativas de producción siempre fueron muy protagonistas, muy protagonistas. Viste que desde el 75 hasta hoy somos 48 años que existimos en la federación. Y la federación llevó a cabo esos proyectos y viendo siempre las necesidades educativas, de capacitación de los directores, de gestión ante el gobierno, de seguridad, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, de las nuevas variedades, de investigación, tantas necesidades que había. Pero todos tienen que pagar, tienen que haber dinero. Bueno, volviendo al tema a eso, entonces nos vamos a Sencopan y negociamos un crédito, un millón y medio de dólares. Lo distribuimos a las cooperativas de producción, pero no era una forma, digamos, legal ni formal. Ni formal. Y ahí se empezó a retomar otra vez la idea de formar un banco. Y mientras eso hicimos un análisis en la federación, analizamos cuáles son los mayores problemas, cuáles son los mayores faltantes que tenemos para ir a un desarrollo sostenible y continuo. La falta de dinero, la falta de combustible, que fue un gran problema cuando eso, la falta de puertos, centros logísticos, la falta de un seguro agrícola y así empezamos analizando esos temas. Y ahí hicimos prioridades. Tema número uno fue el combustible. Siempre, siempre, en el 2006, 2007, 2008, yo como presidente de FECOPRO, mi mayor trabajo era mendigar al gobierno a Petro Parque que tengamos combustibles. Ese era el 50% de mi tiempo, yo estaba pidiendo al Petro Parque que nos dé combustible, porque había poco, llegaba, no alcanzaba. Dos camiones a short, dos camiones a colonias y así empezamos a mendigar combustibles. Imagínense dónde estábamos. Toda la producción parada. Toda la producción parada. No, nada más. La cosecha, enero, febrero, no podíamos cosechar millones de dólares, estábamos perdiendo. Bueno, entonces se decide en la federación crear un propio emblema del combustible. Para resolver ese problema. Bueno, ¿dónde empezar? Y ahí fuimos al ministro de Industria y Comercio, Martín Heiseke, en su momento, y hablábamos con él y dices, no hay problema, le voy a ayudar. Pero ustedes tienen que formar una sociedad anónima. Sociedad anónima, nosotros somos cooperativas, ¿qué es sociedad anónima? Claro que sí, la única forma de ser un emblema del combustible es sociedad anónima. Discutimos fuertemente, casi tres años aquí para allá, no, no, tenemos que cambiar la ley para que las cooperativas puedan tener, no, imposible. Con el grupo de las estaciones de servicios, conocimos ese grupo muy bien, nosotros hablamos muchas veces de mafia, serrano, como quiera. Con penetrar eso es imposible. Y bueno, al final y al cabo no nos quedó otra que penetrar una sociedad anónima. Entonces vino la idea, bueno, vamos a fundar una sociedad anónima, pero lo vamos a manejar como cooperativa. No, 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 es otro tema, porque ahí hablan las acciones, ahí hablan de bien. En la cooperativa, una persona no votó, no importa si tiene mucho o poca plata. Era bien diferente al principio, y eso nos costó muchísimo aprender esa lección. Y ahí entramos, y al final después, de varias vueltas de visitar las cooperativas, teníamos que convencer más de 230 directores de las diferentes cooperativas de esa idea. Significaba visitar uno a uno para explicar por qué, para qué y para resolver el problema que ellos tenían. Y como era tan crucial y tan candente el tema, empezaron a tomar ideas y les gustó, y así llegamos. El Chaco Avanza ¡Dateos Estrébol! Ahora, nuestras mascotas tienen una gama de artículos especiales, así como alimentos balanceados para razas caninas y gatunas. En la línea de talabartería, riendas de todo tipo de monturas de fino a acabado, para el caminar firme, botas y zapatones. Agro Veterinaria Ferrihan está con vos. Avenida Hindenburg, esquina Chaco Boreal, Filadelfia. Apreciado ganadero, ¿sabe usted por qué vender su hacienda al frigorífico Neuland es su mejor opción? Porque una empresa certificadora realiza una tipificación y clasificación de calidad de cada animal faenado, y ofrecemos gratuitamente esa información detallada a cada productor interesado. Por esta y por muchas otras razones, estamos seguros de que el frigorífico Neuland será su mejor decisión. Para más información, habilitamos el WhatsApp 0982 154040. Será un placer atenderlo. Frigorífico Neuland, más que un comprador de ganado. ¿Cuánto tiempo duró en todo ese tiempo de convencer, de mostrar, de cambiar esa idea como tal de cooperativa social? ¿Cuánto tiempo duró en todo ese tiempo? Tres años. Tres años, número más o menos. Y eso hay que hablar con los directivos más influyentes, con los presidentes, con las grandes cooperativas. Realmente fue un trabajo minucioso, pero se logró. Y eso siempre con el equipo de FECOPROD, el gerente Blas Quintal, que fue el gran protagonista de ese tema, que nos apoyó siempre. Y por supuesto, siempre con el ministerio. Contratamos a gente del ministerio que vengan a trabajar después de las 4 del horario que terminó su trabajo, del empleado público. Y trabajaban desde las 4 hasta las 8 de la noche en la federación para ayudarnos, porque ellos entendían todo el tema del combustible. Ahí están varias personas. Ahí está Luis Servín, que hasta hoy está en ECOB, un capo que conoció ese tema y nos ayudó. Y así empezamos a construir. Y una vez que estaba más o menos lista la fórmula, pudimos llegar a fundar ECOB S.A. en el año 2009. Pero en ese momento ustedes estaban adquiriendo una experiencia que iban a hacer las bases o estaban adquiriendo todo ese conocimiento para poder seguir adelante con este proyecto de Banco. Nosotros no teníamos, teníamos conocimiento en surtidores, teníamos un emblema de CMP, pero no era legal, era una forma que se hizo acto por las necesidades, ya las cooperativas de Chaco le hicieron. ¿Verdad? CMP se llamaba, combustible de Paraguay, de los venidos del Paraguay. Y eso tuvimos que legalizar y eso no se pudo, se tuvo que hacer una sociedad y ahí se legalizó también de esa forma, ¿verdad? Y tuvimos que formalizar también. Y eso fue una experiencia nueva de manejar esta sociedad, de comprar y distribuir a través de una sociedad anónima a las cooperativas de producción. Esto fue diferente. Bueno, y así se hizo la ECOB S.A. Gracias a Dios, el objetivo fue 67 estaciones de servicio en todo el mundo cooperativo de producción, que todos tenían surtientes de combustible. Entonces, en tres años para que logramos eso, hasta el 2012, ya teníamos parte de casi todos los, los, o sea, las cooperativas tenían sus cultivadores, sus bocas de expendio. Y ahí empezó a retomar y se llamó Emprendimientos Comerciales Productivos Sociales Anónimas porque queríamos hacer otros negocios y hoy estamos también haciendo los fertilizantes, que estamos importando. Pero eso es otro tema. Y ahí, esa fue la primera experiencia. Y sobre esta base, empezamos ya a retomar después del 2009. Nuevamente, el tema de Bancop. Bueno, si en el combustible pudimos hacer, ¿por qué no vamos a poder hacer una meta de dinero también? Y ahí empezamos a trabajar, a visitar al presidente del Banco Central, don Corvalón, Corvalón Mendoza, que era aquel presidente. Y le expliqué la idea, le explicamos la idea y sí. Las cooperativas de producción tienen una buena credibilidad. Yo creo que es factible, me dice. Bueno, pero tienen que trabajar bien. Y me explicó todo. Así empezamos a trabajar. Y así empezamos a construir la idea del banco. Pero, ¿cómo convencer a las cooperativas de esa idea? Se nos surgió una idea. Vamos a visitar a las cooperativas de Canadá. Para ver cómo ellos manejan la mesa ahí, ¿no? Fuimos con un grupo de 12, 14 presidentes a visitar, mirar. Esto es lo que nosotros queremos. También el tema del emblema. Sacamos un modelo de Canadá, que es Petrosonic Canadá. De las cooperativas de producción. Hicimos otro viaje a Alemania, visitamos el Banco Central, vimos un banco de 60 pisos, 50 pisos ahí de las cooperativas. Nos parecía todo un elefante blanco para nosotros, muy, muy por encima de lo que podíamos lograr. Nos explicaron todo a través de la DGDV, tuvimos ese enlace. Empezamos a discutir, discutir y convencer. Ah, ahí los presidentes y los gerentes que hicieron también ese viaje, entendieron la idea y la campaña. Y así, penetrando, afianzando esa idea. Y de esa manera podemos afianzar de tal manera. Y como último, hicimos un viaje a Tokio, porque las cooperativas de Japón son muy fuertes. El Banco Nuring-Chukin, que es un banco cooperativo de más de 700 cooperativas en Japón. Vimos también en este banco cómo trabaja. Tuvimos 15 días en Japón y ahí volvimos. Hacimos un resumen. En todos esos viajes formamos un comité impulsor. Me nombraron promotor. Me dieron una autorización, un poder amplio de las 27 cooperativas. Y nombramos un comité impulsor, que hoy también son directores. Está Gerardo Klassen, está Ricardo Vollmeister, está Michael Harder, está Andreas Neufeld. Tuvimos los protagonistas del comité y, por supuesto, más tarde entraron. Cuando ya tomó un poco más cerca, Dimas Ayala entró más tarde también. Y así el máster Aníbal Insfrán y su empresa Gustavo Zanario contratamos para hacer el proyecto e hicimos un proyecto. ¿Pero qué pasó ahí? Ahora voy a comentar una infigencia que mucha gente no sabe. Teníamos una empresa paraguaya que construye el estudio de factibilidad y todo eso. Y eso tenía un costo. Entonces, ¿cómo nosotros, que éramos el comité promotor, podíamos saber si estábamos en el camino correcto o no? Como teníamos buen relacionamiento con Alemania y con Japón, logramos, a través de la FEDACI, contratar a un experto del Banco de Alemania, que vino acá, para revisar el proyecto. Independientemente, como un tipo de auditor o consultor. La misma cosa con el Banco de Japón, vino un japonés. El japonés no sabía del alemán, el alemán no sabía del japonés y el paraguayo no sabían ni el uno ni el otro. El que sabía fuimos los tres, cuatro personas del comité promotor, nadie más sabía eso. Querían tres conceptos diferentes. Tres conceptos diferentes. Ellos hacían una auditoría para ver si estábamos en lo correcto. Después de un mes, nos traían los resultados, el alemán, el japonés, y tenían pequeñas diferencias, máximo del 10%. Perfecto. Ahí estábamos en el camino correcto, así que eso fue una cierta seguridad que nos dio. Porque no era nada fácil hacer un banco, imagínense, trabajar con plata ajena. No, es así nomás. Porque el 90% de nuestro banco es plata del pueblo. Que confían en nosotros. Nosotros manejamos más confianza que plata. Hay un modelo que la gente tal vez dice, ¿por qué no se quedaron en una cooperativa de ahorro y crédito? O sea, que tal vez era la idea más normal de cualquier círculo, ¿verdad? Pero crear un banco era algo muy diferente, en condiciones muy diferentes. Te explico por qué. Ese fue el mandato del Banco Central del Paraguay. Lo que nosotros queríamos hacer con las cooperativas de ahorro y crédito. Habíamos hablado por el volumen de negocios que necesitaba. Y cuando le llevo al presidente Jorge Corralán la idea y le nombré las cooperativas de ahorro y crédito. Ahí me dice, escúchame muy bien, señor Sabasti, lo que le voy a decir ahora. Ni una sola cooperativa de ahorro y crédito va a estar en ese banco. Porque lo que tienen una buena imagen, tienen como bien, son las cooperativas de producción. Y las cooperativas de producción tienen una muy buena credibilidad, pero no así las cooperativas de ahorro y crédito. Por lo tanto, para que usted entienda, si usted me va a venir con las cooperativas, voy a hacer una cruz de arriba para abajo y no vamos a hablar más de ese tema. Asustados, perplejos, nos quedamos porque ¿cómo vamos a hacer? 6 millones de dólares era el capital inicial y apenas teníamos la venia de las cooperativas que ellos van a poner ese dinero. Entonces tuvieron que volver a explicar y vine con los presidentes al Banco Central y le expliqué. Le explicó otra vez al presidente del Banco Central. Esa fue la situación. Perdón, ahí que lo interrumpa. Algo importante y un punto que tal vez la gente tiene que entender es que aquí era cómo le ayudamos al productor. Claro. O sea, y la cooperativa de ahorro y crédito está enfocada en otra cosa. Por supuesto que sí, pero no sé por qué motivo fue tan tajante el presidente del Banco Central, pero no nos permitió. En fin. Y después seguimos por las cooperativas de producción, las 27 cooperativas que estaban interesadas. Seguimos trabajando en ese tema y volvimos a tomar y preparamos documentos. Y cuando estábamos practicando por terminar, por recibir la licencia de operar, aumentó la resolución del capital inicial de 6 millones a 10 millones de dólares. Tuve que hacer otra vuelta a las cooperativas 7000 kilómetros para explicar que no había sido que el dinero no es suficiente, de 4 millones de dólares más. Pero las cooperativas se hicieron. Tuvieron confianza en ese proyecto porque necesitaban el dinero. Bueno, entonces de esa manera sí podemos, pudimos. El Chaco avanza. Su historia, su trabajo, su desarrollo. Del Chaco para todo el Paraguay y el mundo. El Chaco avanza. Gracias por ver el video.